Hola, soy Gabriela Aurora Muñoz Hernández y trabajo en la Biblioteca Pública Central del Estado de Chiapas. Dentro del programa viralicemos la lectura y como parte de las actividades para festejar el 12 de octubre les voy a leer un fragmento del libro El reverso de la Conquista de Miguel León Portilla donde narra el diálogo que sostuvieron Moctezuma y Cortés cuando se encontraron en Tenochtitlán. Diálogo de Moctecuzoma y Cortés Cuando él hubo terminado de dar collares a cada uno, dijo Cortés a Moctecuzoma, ¿acaso eres tú? ¿Es que ya tú eres? ¿Es verdad que tú eres Moctecuzoma? Le dijo Moctecuzoma, sí, yo soy. Inmediatamente se pone en pie, se para para recibirlo, se acerca a él y se inclina. Cuando puede dobla la cabeza, así lo arenga, le dijo. Señor nuestro, te has fatigado, te has dado cansancio, ya a la tierra tú has llegado. Has arribado a tu ciudad, México, aquí has venido a sentarte en tu solio, en tu trono. Oh, por tiempo breve te lo reservaron, te lo conservaron los que ya se fueron, tus sustitutos. Los señores reyes, Itzcoatzin, Moctecuzoma, el viejo, Azayar, Tizoc, Ahuitzol. Oh, qué breve tiempo tan solo lo guardaron para ti. Dominaron la ciudad de México. Bajo su espalda, bajo su abrigo, estaba metido el pueblo bajo. Han de ver ellos y sabrán acaso lo de los que dejaron, de sus pósteros. Ojalá uno de ellos estuviera viendo, vieron con asombro lo que yo ahora veo venir en mí. Lo que yo veo ahora, yo, el residuo, el superviviente de nuestros señores. No, no es que yo sueño, no me levanto del sueño adormilado. No lo veo en sueños. No estoy soñando. Es que ya te he visto. Es que ya te he puesto mis ojos en tu rostro. A cinco, a diez días, yo estaba angustiado. Tenía fija la mirada en la región del misterio. Y tú has venido entre nubes, entre nieblas. Como que esto era lo que nos habían dejado dicho los reyes, los que rigieron, los que gobernaron tu ciudad. Que habrías de instalarte en tu asiento, en tu sitial. Que habrías de venir acá. Pues ahora se ha realizado. Ya tú llegaste. Con gran fatiga, con afán viniste. Llegas a la tierra. Ven y descansa. Toma posesión de tus casas reales. Da refrigerio a tu cuerpo. Llegad a vuestra tierra, señores nuestros. Cuando hubo terminado la arenga de Moctecuzoma, la huyó el marqués, se la tradujo Malitzin, se la dio a entender. Y cuando hubo percibido el sentido del discurso de Moctecuzoma, luego le dio respuesta por boca de Malitzin. Le dijo en lengua extraña. Le dijo en lengua salvaje. Tenga confianza, Moctecuzoma, que nada tema. Nosotros mucho lo amamos. Bien satisfecho está hoy nuestro corazón. Le vemos la cara. Lo oímos. Hace ya mucho tiempo que deseábamos verlo. Y dijo esto más. Ya vimos. Ya llegamos a su casa en México. De ese modo, pues, ya podrá oír nuestras palabras con toda calma. Luego lo cogieron de la mano con lo que lo fueron acompañando. Le dan palmadas al dorso con que le manifiestan su cariño.